Buenos días, nos encontramos desde la ciudad de Etiopisca sobre el tramo carretero hacia San Cristóbal de las Casas. No es un bloqueo, únicamente van a ofrecer una conferencia de prensa. Ahorita vamos a esperar que nuestros compañeros de medios de comunicaciones seamos listos para esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, regáleme su nombre y cargo, por favor. Buenos días, mi nombre es Javier Velázquez Díaz, ex tesorero de Etiopisca y representante de las comunidades que aún seguimos en lucha. Pues aquí estamos, como habíamos dicho el domingo pasado, que fuimos en la presidencia, vimos 48 horas de que el gobierno nos diera una respuesta de nuestros, ahora sí, derechos que estamos exigiendo con las comunidades. Ayer se cumplió las 48 horas y tuvimos una reunión con las autoridades donde tomamos el acuerdo de manifestarnos, más no bloquear, que sepa el pueblo de Etiopisca que no estamos bloqueando, sino que es una manifestación pacífica. Ahorita invité nada más a las autoridades nuevamente que hiciera el favor de presentarnos porque es una manifestación, por lo que exigimos que el gobierno del Estado y el Congreso del Estado, exigimos que nos den una respuesta. No queremos bloqueo, ya no necesitamos estar haciendo cosas. Yo creo que el gobierno, con una manifestación pacífica, yo creo que ya pondrá a mano lo que estamos pidiendo. ¿Nos pudiera repetir, por favor, las peticiones? Pues la petición que estamos haciendo o lo que me están diciendo las autoridades es de que tomen cartel en el asunto del gobierno porque hay desvío de recursos. Es un desvío de recursos que la presidenta está haciendo conocer a las autoridades. Pero como la presidenta no da la cara de esclarecer ese dinero, solo anda acusando, pero fuera de lugar, no lo está haciendo. Entonces, las comunidades exigen que realmente que se esclarezca ese dinero. Y también les quiero aclarar que yo no soy ese grupo que estaban en el bloqueo ayer, anteriores que estuvieron. No somos nosotros. Nosotros dijimos, claro, que éramos 48 horas para que el gobierno tome carta en el asunto. Y ayer mucha gente me dice, es que Javier anda moviendo gente, Javier anda haciendo bloqueo. No, hemos tomado una decisión con las autoridades, no más bloqueo, manifestarnos, sí, tenemos el derecho. Y también queremos dar de conocer al pueblo de Teopisca. Que si estamos aquí es porque necesitamos el derecho. Es un derecho que se merece, Teopisca. Luchamos 43 días. Y ahora que nos digan que ya se desapareció. La misma presidenta lo está diciendo. Nadie lo está diciendo. Que ya ahorita suman 82 millones de recursos que se han desviado. 82 millones de pesos. Porque antes eran 36. Ahora que no, que no estaba yo bien informado. Ahora hay otros 46 millones. Bueno, la presidenta sabrá. Sabrá de responder. La actora principal es ella. Yo fui su tesorero. Y aquí estoy enfrente. Yo no me voy a esconder. Lo que la ley dictamine. Lo que el Congreso dictamine. Lo que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía es lo que determina. Aquí voy a estar enfrente. Yo no me voy a esconder. El pueblo dio la cara. Luchó tanto tiempo. Para que yo salga corriendo. Y que les diga, es que robó la presidenta. Yo no estoy acusando a la presidenta que ella fue. Ella es la que está haciendo la acusación de su propio ayuntamiento. ¿Quién son los actores? ¿Quién firmaba los cheques? No firmaba a ninguno de los propiedores. El que firmaba los cheques era ella. Y yo lo he demostrado con unas copias de cheque. De que hay cheques que está firmado a nombre de ella. Pero no aparece mi firma. ¿Cuántas? No habrá más. Pero por eso le pedimos y exigimos a la Fiscalía del Estado que tome carta en el asunto. Que el gobierno no permita eso. Que ya no es necesario hacer bloqueo para que el gobierno actúe en favor del pueblo. Porque es lo que el pueblo necesitamos. Es lo que el pueblo exige. Si el gobierno no puede actuar porque es presidenta. Por eso exigimos la desaforación de la presidenta que sea desaforada. Porque si no el pueblo se va a cansar. Puede haber conflictos. ¿Por qué? ¿Por una persona? ¿Por alguien que fue nombrada por el pueblo y que no le responda ya el pueblo? Anda diciendo que ya está trabajando. ¿Dónde está el trabajo? Y también me hago la pregunta. Lo mismo lo hice el domingo pasado. ¿Hay dos presidentes aquí en este municipio? ¿Estará gobernando la Josefa y Luis Valdés? ¿Qué está pasando aquí en este municipio? ¿Qué acuerdos hay? Muchas veces me dicen que yo tengo acuerdo con los expresidentes que me están financiando. No estamos financiando nada. ¿Por qué ahora me acusa de que alguien me está financiando que estoy dando de conocer el derecho del pueblo etiopisca? Y cuando yo luché con ella. ¿Cuánto dinero no se invirtió? ¿Cuánto tiempo? 43 días. ¿Quién financió entonces? Que me lo diga claro a ella. ¿Por qué nunca dijo que no financió? Si sabe que alguien me está financiando. Entonces cuando luchamos por ella. Sí sabía que ellos estaban financiando. El expresidente que hay en Etiopisca. De por si ellos financiaron. Que lo aclare la presidenta. Porque ahorita sí me está acusando de que me están financiando expresidente. Cuando estuve a favor de ella. Sí entonces sabía que estaba financiando entonces. ¿No era falsa los que decían comentarios que alguien estaba atrás de ella? Eso es lo que quisiéramos aclarar. Y que el pueblo etiopisca sepa. Yo no me voy a esconder por su dinero. Si hay dinero en cuenta mía que lo echen a andar y que lo chequeen. Yo no me voy a esconder. El pueblo fue que me eligió como tesorero. Y pues doy la cara por ellos. Porque así debe de ser. No tengo nada que esconder. ¿Qué comunidades están presentes acá? Son 28 comunidades que están presentes. Ellos mismos, algunos, los que quieran presentarse, que se presenten. Quiero aclarar como dijo la presidenta en su comunicado. No son familiares míos. Ahí dijo que estaban recibiendo nóminas. Eso es lo que le está diciendo sus autoridades que luchó por ella. Acusando que están recibiendo dinero sin trabajar. Son autoridades, no son familiares míos. Malaya que fueran familiares míos los que están aquí representantes de mi familia. Sería diferente, pero no es así. Así es que yo les doy lugar a las autoridades. Pues que se presenten, las comunidades que están. Yo no estoy manipulando autoridades, comunidades. Ellos están presentes por el derecho de sus comunidades. No están presentes porque quieren algo que necesitan. No, están por sus comunidades. Es una manifestación. Aquí vamos a estar presentes. El otro grupo no sé a qué acuerdo llegaron ayer. Ellos sabrán qué respuesta les dieron. Por eso se levantó el bloqueo. Pues qué bueno que haya acuerdos, que el gobierno actúe a favor del pueblo. No de una persona. No de algo ni intereses personales. Entonces, ¿qué grupos son los que bloquearon la carretera? No puedo dar nombres, quién fueran. Yo creo que son ciudadanos también. Teopisquense también. Algunas comunidades y ejidos, barrios, no sé. Pero ellos también son de Etiopisca. Por eso es que pelean su derecho. No como muchos dicen que vienen de otro municipio pagados. Que los vienen pagados. Es cierto. Aquí nadie viene de otro municipio. Son comunidades que están presentes. Ok. Los que se van a presentar. Sí. Vamos a escuchar a los representantes. A ver, su nombre y de qué comunidad vienen. Mi nombre es Pedro Pérez Jiménez. Represento a la comunidad de Ranchería Jerusalén. Ok. Así como ya habló el presidente Don Javier, es la pura realidad que nosotros no estamos de acuerdo con lo que la presidenta está haciendo. Hay muchas cosas que lo está publicando y así como tanto como no está de acuerdo con lo que está haciendo. Y por eso estamos aquí manifestando. Y si quieres aclarar las cosas, en buena manera, nosotros así como lo han dicho que somos violentos, pero en realidad no. Somos gente que sabemos reconocer y sabemos ver las cosas. Así como el represante nos ha, como lo han manipulado, lo han diciendo que es un represante violento. No es verdad. No es verdad. Y lo único que queremos nosotros es que se haga las cosas en buena manera y que sea justo. De esos 36 millones de pesos que según que el tesorero, que él lo robó realmente, por eso estamos aquí. Estamos inconformes y queremos ver en realidad quién es realmente que desvió este recurso. Y nosotros no es porque Don Javier ya lo queremos defender, sino que queremos que realmente que también él, si es verdad, que no robó, lo va a reprobar. Y también la presidenta, así como nos dijo, es a ver, en la presidencia, que lo va a ver todo. Que invitó tal una diputada delegada de gobierno, según dice, pero en realidad no es. Nos dijo que va a invitar a los altos funcionarios para declararlos, estar enfrente, enfrente. Y estuvimos esperando la cita, pero nunca llegó. Y eso nosotros estamos inconformes porque es pura mentira que están diciendo. Lo único que queremos nosotros, que se haga bien las cosas y que se diga y vamos a estar manifestando siempre y cuando, hasta que se aclarezca todas las cosas. Muchas gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, ahí está la información de uno de los representantes de una comunidad. Buenos días. Bueno, pues, como ya se dijo en las redes sociales la vez pasada, pues, vimos los comentarios que dicen que solo somos como 60 personas, que todo es familiar de don Javier. No, no es cierto. Yo me presento como autoridad, como agente de la ranchería Vida Nueva. ¿Tu nombre? Es Juan Pérez Pérez. Juan. Y ya los otros también se presentaron. Muchas gracias. La pura presentación, porfa, para no tardar mucho. Yo me presento como autoridad, Juan Santos. Juan Santos, yo me presento como autoridad, y lo que queremos es que se aclare las cosas y las puedo dar de la mejor manera. ¿Hay alguien más? ¿Aparece? Esta es la hecha de prensa que se llevó a cabo esta mañana sobre el arretero San Cristóbal, y la hecha de prensa que se llevó a cabo esta mañana sobre el arretero San Cristóbal. La conferencia de prensa dieron, lo ofrecieron en la carretera. Pero no es un bloqueo carretero. Simplemente cerraron un rato la vía para que ellos ofrezcan la conferencia de prensa. Y ya en este momento van a hacer, van a circular de manera normal los vehículos. Saludos de... Saludos de... Gracias.